¿Qué es la Biblia? Está todo bien, tú tienes derecho a trabajar, si tú eres sicario y tú cobras por matar, ese es tu trabajo, tú le estás dando de comer a tu familia, me parece muy bien, tú puedes hacerlo, no debes, pero puedes, tú tienes todo el derecho a tomar las decisiones pertinentes con respecto a tu vida, nadie tiene por qué interponerse, tú tomas tus propias decisiones, incluso si eres menor de edad, pero si te atrapamos, pero si te atrapamos, se te lleva un juzgado y el juez, luego de corroborar fehacientemente las pruebas, convalidarlas y homologarlas, los hechos acontecidos, se comprueba que efectivamente tú has cobrado por matar a un individuo ciudadano peruano o extranjero residiendo en el Perú, vas a pasar a una siguiente instancia, vas a pasar a un juicio público a partir de un referéndum, de un plebiscito electrónico, donde todos aquellos que contaran con una libreta electoral, están en capacidad de votar, un juicio de 48 horas, 72, 24 horas, no tarde más que eso, y se decide tu destino, o vives o mueres, pena de muerte, dirimida por el pueblo, en una plaza pública, de cualquier región, ciudad, la plaza pública con tu familia, si quieres que tu familia esté presente, no hay ningún problema, después se celebra una fiesta, celebrando la seguridad pública, es la única solución, no existe otra solución, yo les hablé de esto hace 4 o 5 años, les dije la experiencia colombiana y mexicana, ellos cometieron muchos errores, no cometamos los mismos errores los peruanos, nosotros podemos mejorar las cosas y hacer una gran nación, una gran nación, ya en muchos aspectos somos la envidia de muchos países de Hispanoamérica, incluyendo la misma España, Guyana Ecuatorial, en el África, donde se habla castellano, de hecho se dé paz, a una fracción de Marruecos también, Melilla, a orillas del Mediterráneo, al norte de África, tú puedes, pero no debes, si nosotros te atrapamos, vas a la cárcel, de la cárcel, vas a un juzgado, y de ahí pasas a la siguiente y última instancia, el pueblo decide tu destino, si vives o mueres, loco, así de simple, producto de una decisión plebiscitaria, un referéndum, el pueblo decide, tú decides, Dios bendiga a la nación peruana, Dios bendiga a la República Constitucional del Perú, el Reino del Perú, el Imperio Peruano, vive el Perú, carajo, bendiciones. El único problema que enfrenta el peruano es pensar que no se puede, y esa es la lápida que arrastra, se convierte en una sorte de estigma, porque entonces no es solamente que no se puede, sino que pueden los demás, pero yo no, nosotros no podemos, y entonces lo que aparece como un discurso negativo, se convierte en un discurso recurrente, no se puede, claro que se puede, todo se puede, podemos tener nuestro seguro médico universal para todos los peruanos, a partir de una contribución voluntaria, podemos, lo he denominado entre todos, podemos tener esta aportación, la que he denominado, si podemos, de todos los trabajadores informales, que no estuvieran contribuyendo, en la SUNAT peruana, de modo que contribuirían, a partir de una aportación voluntaria, también, todo esto se puede hacer, yo lo aprendí en las iglesias evangélicas, siendo católico apostólico romano, lo aprendí en las iglesias evangélicas, eso lo tenemos que lanzar, tenemos que tener nuestra propia extractora de cobre, fundacional, es que esto ni siquiera lo tendríamos que discutir, tenemos que tener nuestra propia extractora, el cobre, fundacional, por favor, es que esto ni siquiera lo tendríamos que discutir, no tendría que ser una propuesta, es un sine qua non, tenemos que tener, una entidad que se encargue de tomar resoluciones súbitas e inmediatas, cuando acontece una emergencia, se los dije hace 3, 4, 5 años, el caso de los sicarios, y los secuestradores, es un caso muy singular, que aconteció y sigue aconteciendo, tanto en Colombia como en México, y ha dilapidado estas sociedades, se tiene que apelar a una decisión súbita, inmediata, a partir de un voto electrónico, que se considerará, a partir de las libretas electorales, de cada ciudadano adulto del Perú, en el que se vota, en el que se vota, si sí o si no, ejecuciones masivas, si un juez encuentra, a un sicario, que cobra por matar, que cobra por matar, el sicario cobra por matar, si el juez lo encuentra culpable, y se encuentran todas las pruebas, todas las pruebas, de que efectivamente ha cobrado por matar, y ha liquidado, uno, o dos, o tres, o cinco, o siete seres humanos, debe ser ejecutado, ¿dónde? en la plaza de armas, ¿cómo? masivamente, ¿con quiénes? con otros sicarios, ¿y cómo se toma esta decisión? a partir, de un voto popular, voto popular, electrónico, donde se decide, si son ejecutados, o no, toda la producción nacional, tiene que ser expuesta, de manera agresiva, agresiva, eso es lo mío, así hice mi dinero, y así lo sigo haciendo, de manera agresiva, agresiva, mucho más agresiva, se están haciendo bien las cosas, pero mucho más agresiva, tenemos que aprovechar este momento, el Perú es un país rico, no es tan rico como otros países, pero somos, seguimos siendo un país rico, ¿ok? no tenemos tanto petróleo, o no tenemos petróleo, o lo poquito que tenemos, lo hemos utilizado mal, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer, hay ministerios que eliminar, lo vengo diciendo, hace seis o siete años, lo dije antes que mi ley, estudiamos juntos, dicho sea de paso, hay tantas cosas que hacer, por Dios, hay que reducir el Estado, yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias, hay que reducir el Estado, lamentablemente, eso implica pérdida de trabajo, de gente que está simplemente, cobrando un salario sin hacer nada, todo eso tiene que ser, dilapidado, eso tiene, así, de un solo golpe, todo eso tiene que desaparecer, hay que reforzar las fuerzas militares, hay que cambiar, con lo poquito que tenemos, con lo que tenemos, se hace un recambio de identidad, de estrategia, y de cómo enfrentar un eventual problema, limítrofe, todo eso, son cosas que, que para mí son un sine qua non, se los advertí, hace cuatro o cinco años, les dije lo que se venía, nadie me hizo caso, dicho sea de paso, nadie me hizo caso, está bien, no importa, llega un momento, en que te terminas, desayunando, y tienes, a una, tropa, extranjera, tomando tu nación, ok, tuvimos que entregar, un kilómetro cuadrado, de territorio nacional, año 95, las pasamos con las justas, con las justas, porque teníamos, un tratado, prevalente, en el que estaban, suscritos, la Argentina, Chile, Brasil, y los Estados Unidos, de Norteamérica, eran garantes del tratado, y solamente, por esa razón, las afamos, solamente, por esa razón, las afamos, así que, ustedes dicen no, sí, ustedes dicen no, sí, ustedes dicen no, sí, ustedes dicen no, sí, hay que estar preparados, con Chile, todo se resuelve, en una cancha de fútbol, los problemas con los chilenos, los resolvemos, en una cancha de fútbol, no hay nada que reclamar, nosotros perdimos la guerra, no hay nada que reclamar, pero hay que estar preparados, el chileno no quiere, nunca nos va a querer, somos unos indecitos, para ellos, hay ese peronito, es un indecito, es así como nos ven los chilenos, desayúnate de una vez, brother, si no lo sabías, ya te enteraste, hay que ponerlos en su sitio, hay que estar preparados, como los pones en su sitio, en una cancha de fútbol, en una cancha de fútbol, en una cancha de fútbol, pero hay que estar preparados, militarmente, que no te madruguen, macho, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer, tener una actitud positiva, loco, todo se puede, todo se puede, la delincuencia, es un tema complicado, el tema de la corrupción, y la delincuencia, son dos temas complicados, no solamente en el Perú, en toda Hispanoamérica, lamentablemente, todo eso se resuelve, con mano fuerte, el tema de los sicarios, no hay mucho que discutirlo, si tú cobras por matar, a una persona, yo lo dije hace cuatro años, la gente, se quedó, mucha gente, se quedó muda, no decían nada, ahí están todos los videos colgados, hay que ejecutarlos, en la plaza de armas, con su familia enfrente, sentados en un sofá, no queda otra, tienen que ser ejecutados, si tú cobras por matar, y pasas a un plebiscito electrónico, donde el pueblo vota, o votan los que estuvieran registrados, para votar, si un juez, ya lo sentenció, es ejecutado en la plaza de armas, con sus compañeritos, en frente de sus respectivas familias, y se puede hacer una celebración, se puede hacer una celebración, ¿por quién? por la muerte de estos hijos de puta, esa es la celebración que se realiza, la muerte de estos hijos de puta, ahí, si hay cervecita, una pollada, de repente, no sé, lo que sea, en la plaza de armas, para los que asistan, se celebra la muerte de estos hijos de puta, claro que sí, no se les ofrece al público, y aparte esas actividades, para que la pasen bien, y cosas por el estilo, estas cosas se hacen sin miramientos, loco, o lo haces, o no lo hacen, o lo hace alguien por ti, el día que secuestran a tu hija, empezamos a hablar, el día que te liquiden a un hermano, una hermana, un padre, una madre, un hijo, una hija, empezamos a hablar, a no te gusta, bueno, te va a suceder, tú tienes que poner las pilas, el mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones, Dios bendiga la nación peruana, Dios bendiga el reino del Perú, Dios bendiga el imperio peruano, viva el Perú, carajo, bendiciones. Mira, es muy simple, no, 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 no te hagas problemas, no hay ningún problema, ok, por favor, quiero que, quiero que lo entiendas, quiero que, que, que cabiles un poquito, ok, y hagas una buena digestión, no hay ningún problema, está todo bien, si tú quieres, recibir un estipendio, por la matanza de una persona, si tú cobras por matar, si tú presentas tus honorarios por matar, si tú eres un sicario, si tú eres un secuestrador, si tú pides un rescate, por la vida, de un ciudadano peruano, o extranjero, que viviera en el Perú, si tú cobras por matar, si tú eres un sicario, no hay ningún problema, está todo bien, tú tienes todo el derecho, a tomar tus propias decisiones, si tú consideras, que quitarle la vida, a otro ser humano, en aras de, hacerte, de un dinerito, es válido, es loable, para los intereses, de supervivencia, de tu familia, me parece muy bien, tienes todo el derecho, tú tienes todo el derecho, a, entre comillas, trabajar, ok, nadie te puede quitar ese derecho, tú lo puedes hacer, no debes, pero puedes, ok, tienes todo el derecho, a tomar, tus propias decisiones, está todo bien, no permitas, que nadie, te diga, que no se puede, si se puede, tú le puedes quitar, una vida a una persona, y cobrar, por esa ejecución, sin embargo, si el gobierno peruano, te atrapara, si fueras capturado, si se demostrara, fehacientemente, se convalidara, y se homologara, en las pruebas, y un juez, te sentenciara, entonces, pasas, a un plebiscito, electrónico, a un referéndum, electrónico, donde el pueblo, decide, el pueblo, los ciudadanos, deciden, si se, si se, se te ejecuta, o no, dedo para arriba, o dedo para abajo, el pueblo decide, una vez que eres capturado, una vez que ya estás, siendo agolpado, con los otros sicarios, y los otros secuestradores, se toma una decisión, ya ha sido sentenciado, ya tienes 25, 30 años de cárcel, no importa, sin embargo, pasas, al cúmulo, de reos, que están en capacidad, de ser evaluados, por el pueblo, o se te permite, que continúes con vida, o se te quita la vida, producto de una ejecución, donde, en una plaza pública, en Lima, en la plaza de armas, tú lo puedes hacer, tú puedes cobrar por matar, no hay ningún problema, tienes todo el derecho, brother, es tu vida, men, nadie te puede quitar el derecho, a quitarle la vida a otra persona, es tu derecho, es tu derecho, tú lo puedes hacer, no debes, pero puedes, pero si se te captura, si se te encuentra, con las manos en la masa, y se demuestra, fehacientemente, que has cobrado, por matar, y un juez de sentencia, y le da el visto bueno, a esta entidad, de referéndum, del pueblo, una nueva institución, que se crearía, para este tipo de eventos, e incidentes, tratándose de sicarios, y de secuestradores, si ese fue el caso, si ese fue el caso, quedas en manos del pueblo, se tiene que crear, esta institución, se tiene que aprobar, tiene que ser una aprobación, del congreso, por supuesto, pero tiene que, llamarse a esta ley, y entonces, salimos de este lío, de los sicarios, y de los secuestradores, yo se los advertí, hace tres o cuatro años, producto de la experiencia, me tocó, pasearme por todo el mundo, la experiencia colombiana, y la experiencia mexicana, un horror, un horror, ha destruido, esas dos naciones, el Perú, el reino del Perú, el imperio peruano, es, la próxima nación, a ser destruida, es momento, de pararle la mano, a esta gente, no hay que esperar mucho, no hay que esperar mucho, si esperamos, más tiempo, va a ser peor, y esta gente, va a seguir, aterrorizando, a los ciudadanos peruanos, ya no se puede vivir, en el Perú, mi familia me cuenta, lo que es, ya no hay seguridad, ya no hay seguridad, para nada, vamos por acá, o ustedes toman, esta decisión, o esta gente, la tomó por ustedes, te sigue, hurtando, tu posibilidad, de ser libre, la libertad, no te la dieron, tus padres, loco, te la dio Dios, Dios te dio, la libertad, libertad de que, de elegir, elegir, tú eres libre, cuando respetas, los derechos, de terceras personas, los derechos, el respeto, irrestricto, por el proyecto, de vida, de una tercera persona, yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias, libertarias, no hay ningún problema, si no quieres, respetar, el derecho, de terceras personas, está todo bien, loco, está todo bien, haz lo que creas conveniente, secuestra, liquida, mata, cobra tus honorarios, no hay ningún problema, pero si se te, captura, estas van a ser las consecuencias, y es la única forma, de determinar, los sicarios, y con los secuestradores, en la república, constitucional, del Perú, en el reino del Perú, en el imperio peruano, el que le entienda, no existe otra posibilidad, si ustedes piensan, si ustedes piensan, que existe otra posibilidad, están muy equivocados, hasta South Beach, no existe otra posibilidad, así que bueno, pónganse las pilas, esta es la única opción que tienen, lo demás es el resto, vive el Perú, carajo. ¡Gracias!